¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu valor intrínseco como ser humano? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Pues bueno, tengo buenas noticias para ti. NERKAIZEN es la vía de la optimización humana total y se basa en tres áreas clave. La salud extrema, las dinámicas sociales y la psicología del éxito. Tu valor como persona, ese valor con el que partes, que nadie te puede quitar, es más bien bajo. De hecho, es muy bajo. Y esa es una gran noticia. Porque si fuese al revés, si fuese alto, si fuese como en el anuncio de L'Oréal, ya sabes eso de porque yo lo valgo, because I'm worth it. Si fuese así, solamente podría significar una de dos cosas. O bien hay personas que valen más que el resto, desde el momento en el que nacen, y esto sería equivalente a vivir en la época aquella en la que había reyes y nobles de sangre azul, elegidos por la divinidad y todos los demás, nos teníamos que conformar con ser míseros plebeyos, y no podíamos hacer absolutamente nada para cambiar esto. Esa es una posibilidad de que tú o yo valgamos. Y la otra posibilidad que tú estarás pensando, pero Mario, es que no lo has entendido. Es que todos valemos mucho. Estoy seguro de que no estabas pensando eso, porque si estabas pensando eso, es posible que haga falta que te diga que si todos valemos mucho, la palabra valor, el ser valioso, queda completamente vaciado de significado porque no está haciendo referencia a una cualidad que sea distinguible. Si todos poseemos esa cualidad, podemos directamente no hablar de ella. Deja de ser una cualidad. Deja de decir algo acerca de una persona. Así que si todos valemos mucho, y tú dices que vales mucho, no estás diciendo absolutamente nada de ti. Es como cuando en la Alemania pre-nazi hubo una súper hiperinflación y el gobierno empezó a emitir billetes, y llegó un momento en el que el valor del dinero que representaban esos billetes era muy inferior al del papel con el que estaban hechos, hasta el punto que la gente directamente los quemaba para darse calor, porque era más económico quemar esos billetes que comprar leña con ellos. O que incluso iban con carretillas cargadas de billetes a comprar una barra de pan. Porque el dinero había perdido su valor. Pues lo mismo ocurre con el concepto de valioso si todos somos valiosos. Así que esa es la buena noticia. La buena noticia es que tú no vales mucho de partida. No te digo nada, porque no es así, ahora te explicaré por qué. Yo no valgo mucho de partida, y eso lo que significa es que tú y yo podemos hacer cosas para valer más. Significa que efectivamente hay personas que valen más que otras y que efectivamente no es algo que esté fijo, no es algo que esté predestinado. Es algo sobre lo que tú y yo podemos hacer algo. Porque verás, el concepto de valor presupone que existe un mercado. Y digo mercado entre comillas porque por supuesto me estoy refiriendo a un mercado mucho más amplio que el mero intercambio de bienes y servicios que la gente común entiende por mercado. Me estoy refiriendo a eso, pero también me estoy refiriendo a todos los intercambios conscientes o inconscientes que se producen entre humanos. Estoy hablando también del mercado sentimental, del mercado sexual, del mercado profesional, del mercado de la amistad. Y la buena noticia, como te digo, es que la respuesta cuánto vales la das tú. Tú decides cuánto vales. Tú vales lo que tú quieres y lo vales en función del valor que aportas a dicho mercado. Es así de sencillo. ¿Quieres valer más? Aporta más. Esto por supuesto lo puedes hacer de dos formas. Por un lado está la actitud, pero por otro lado está la capacidad. Es decir, cualquier persona, cualquiera de nosotros, ya viene al mundo con una capacidad mínima de aportar valor. Simplemente con la actitud adecuada. Tú puedes decidir que vas a escuchar de verdad a una persona. Por ejemplo, puedes tener la voluntad de ayudar a los demás. O puedes adoptar una actitud positiva ante la vida. O tomarte las cosas con sentido del humor. Al menos intentarlo. Por eso es cierto que todos venimos al mundo con un valor intrínseco, bajo, pero no nulo. Todos tenemos la capacidad, si adoptamos la actitud adecuada, de aportar valor a los demás. Pero fíjate en la palabra que he dicho, capacidad. Y esa es la palabra clave. Porque esta es la otra forma que tienes de hacerte valioso. Aumentar tu capacidad. Es decir, la actitud, la voluntad de aportar valor está muy bien, pero por sí sola es bastante deficiente. Puedes tener la actitud, la voluntad de cavar agujeros en el suelo, pero una persona incluso con mucha menos actitud, si tiene una excavadora, va a hacer agujeros mucho más profundos que tú con las manos por muy buena actitud que tengas. Por eso, un ganador no se limita a adoptar la actitud de aportar valor al mundo. Ese es un punto de partida, pero un ganador va mucho más allá y desarrolla su capacidad para aportar valor. Y de nuevo aquí puedo oír las objeciones de algún cursi, pero vamos a ver, plantéatelo de verdad. Si tuvieras un accidente, ¿quién preferirías que estuviera contigo en ese momento? ¿Una persona con muy buena voluntad de ayudarte? ¿O un médico cirujano que quizás con la mitad de voluntad de ayudarte tuviese 10 veces más capacidades para salvar tu vida? Si coges un avión, ¿quieres que pilote yo? Yo tengo muy buena voluntad, te lo aseguro, tengo muy buena voluntad para que todos lleguemos a nuestro destino sanos y salvos, pero adivina qué, no tengo ni idea de pilotar un avión. ¿Me prefieres a mí o prefieres a un piloto capacitado? Esto lo puedes aplicar a todos los ámbitos. Si quieres ser valioso, tienes que aumentar tu capacidad para aportar valor. Dentro de un mercado concreto, ¿cuánto vale? No sé, ¿cuánto vale un peluquero? Pues lo que él decida. Puede ser un peluquero que haga su trabajo por cumplir. O puede ser un peluquero apasionado que cuando tú sales de su peluquería ya ha subido la autoestima 20 puntos. Pues adivina qué, ese peluquero probablemente acabará cobrando una pasta y cortándole el pelo a los famosos. Tu valor, lo valioso que eres, es una función de tu capacidad y tu voluntad para aportar valor en un mercado concreto. Por eso, quien te dice que vales mucho, te está haciendo un flaco favor, te quiere bien poco, realmente no te está animando a que aumentes tu capacidad de aportar valor en los ámbitos cruciales de la vida, en el ámbito profesional, en el ámbito de la amistad, en el ámbito del amor, en el ámbito de la salud. Y de hecho, a poco que lo pienses, te darás cuenta de que buena parte de los conflictos humanos surgen por desacuerdos sobre lo que las personas implicadas valen o aportan. Y entiéndeme, no estoy diciendo que creer en tu valor intrínseco no tenga ninguna ventaja. Alguna ventaja tiene. Porque es cierto que en una negociación pues te puede dar fuerza. Porque existe la ley del contagio emocional, la ley de la realidad dominante y en un momento dado te puede servir para dar un buen pelotazo. Pero a la larga, amigo mío, lo que te va a ayudar de verdad es aumentar tu valor objetivo en el mercado. Es decir, no seas esa persona que necesita creer en sí misma para trabajar. Sé esa persona que trabaja para creer en sí misma. Porque al final vas a acabar teniendo fe en ti, teniendo en tu valor, pero de forma justificada y eso te va a llevar mucho más lejos. Mi propio ejemplo. En salud extrema yo percibía que tenía que aportar más valor. ¿Qué es lo que he hecho? Pues estudio a los mejores, me aplico, doy lo mejor de mí mismo, desarrollo, aumento mi capacidad para aportar valor desarrollándome. Te darás cuenta de que en mis vídeos de salud extrema me lo curro especialmente. Porque quiero aumentar mi capacidad para aportar valor en un ámbito que para mí es más nuevo que quizás los otros dos. Igual que yo, tú decides lo que vales. Decides lo que vales en función del valor que quieras aportar con tu actitud, con tu voluntad de aportar dicho valor y con tu capacidad para hacerlo. Lo que no decides es en qué consiste dicho valor. Eso lo decide el mercado, es decir, lo decide tu cliente. ¿Y quién es tu cliente? Pues tu cliente puede ser en un momento dado tu padre, tu madre, tu hijo, tu pareja, tu jefe o tu cliente. La cuestión es que entiendas que es la necesidad. Una necesidad se puede crear o puede que ya existiese previamente, pero esto es tema de otro vídeo. Es esa necesidad de tu cliente lo que al final decide en qué consiste aportar valor. Así que decide en la vida quién es tu cliente y fíjate en las comillas quién es tu cliente. Y en función de quién sea tu cliente sabrás qué capacidades tienes que desarrollar para aumentar tu valor ante dicho cliente. Y otra cosa muy importante, no necesariamente lo que tu cliente cree que necesita es lo que necesita. Recuerda a Steve Jobs, detectaba necesidades de sus clientes que ellos no sabían que tenían. Ellos creían que necesitaban algo si rellenaban una encuesta y él les sorprendía con un producto que al final satisfacía mejor sus necesidades que aquello que el cliente hubiese pensado. En dinámicas sociales muchas veces cuando te hablo de psicología sexual ocurre algo muy parecido. A menudo lo importante no es lo que nosotros creemos que queremos en una pareja ideal. A veces lo importante es aquello a lo que respondemos. Y ya que hablamos de clientes, hay un cliente muy particular al que deberías estar satisfaciendo. Efectivamente, tú mismo, tu mente inconsciente arrolladora mía, porque ella es la que tiene la llave para darte acceso a muchas capacidades que quizás ahora te está vetando. Porque tu autoconcepto es fundamental a la hora de expresar tu potencial. Y no te estoy hablando del porque yo lo valgo, no te estoy hablando de creer en ti, te estoy hablando de que a un nivel profundo, a un nivel inconsciente, la mayoría de nosotros sufre lo que se conoce como indefensión aprendida. La mayoría de nosotros se está poniendo trabas totalmente innecesarias. No necesitas esas trabas, no necesitas creer en ti más de la cuenta, basta con que creas en tu método, pero tampoco necesitas frenos. Así que pregúntate si estás ofreciendo valor a ese gran cliente, a ti mismo, si te estás ofreciendo unos niveles de energía y un bienestar físico como sin duda te merece, si te estás ofreciendo la capacidad de disfrutar de tus relaciones, la capacidad de expresarte desde tu versión más atractiva con las personas que te atraen. Si te estás ofreciendo el privilegio y el placer de perseguir metas, de alcanzarlas, de lograr objetivos que van a realizarte profesionalmente y que van a mejorar mucho tu situación. En otras palabras, si estás persiguiendo tu versión NetKaizen. Y si te ha gustado el vídeo, deditos arriba, compártelo con las personas a las que aprecies, comenta, leo tus comentarios y nos vemos pronto. ¡Ganador!